El Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez, declarado en 2003 como Patrimonio Cultural de la Nación, vivirá este año su edición número 50. El evento se desarrollará desde el 30 de mayo al 2 de junio en Ginebra, Valle del Cauca, y las inscripciones para las agrupaciones musicales que quieran participar de este show estarán abiertas hasta el 6 de abril. El lanzamiento se realizó inicialmente el domingo 3 de marzo en Bogotá, con una gala desarrollada en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, donde se presentaron los artistas destacados de la edición anterior, y posteriormente, una segunda fecha se realizará el 10 de abril en Cali. Una gran oportunidad para participar y presenciar el certamen de música andina más importante de Colombia y un referente en Latinoamérica.